Ya se imaginarán que Johannesburgo acapara actualmente la atención del mundo con motivo de los funerales de la multitudinaria despedida de Nelson Mandela. Miles de sudafricanos se han congregado en el Estadio Nacional de Johannesburgo, pese a la incesante lluvia. Al contrario que en los oficios fúnebres en Europa, la gente viste ropas coloridas, canta y baila, como vemos, en honor de su héroe nacional. De negro visten los numerosos estadistas que ocupan la tribuna de honor, entre ellos los presidentes de Estados Unidos y Alemania, Barack Obama y Joachim Gauck. Los restos mortales de Mandela no se encuentran en el estadio, aunque su imagen sonría a los asistentes en numerosos carteles de gran tamaño. El oficio religioso se abrió con la interpretación del himno nacional de Sudáfrica. Nelson Mandela, recordemos, falleció el jueves a los 95 años de edad. El domingo será enterrado en su ciudad natal de Cuno.